Otro sin colgar en la mía gelena Hacerte un sopro duvendo que esparramenta melena Hacerte un sopro duvendo que esparramenta melena Hacerte un sopro duvendo que esparramenta melena Hacerte un sopro duvendo que esparramenta Hacerte un sopro duvendo que esparramenta melena Para hacer para que me entiendan saber que es el pie. Bastó de hacer un poco sin tocar la niña chingera. Para sentir el sopro del vento me esparra la venta melena. Para sentir el sopro del vento me esparra la venta melena. ¡Oh, chá! Yo soy un fiel de ser, mi amor, nacido de un carmán. Que aprende desde que esa otra tradición. Mi padre era un salmucho y nunca conocía el lujo. ¡Mas vivió un poco al fin! Y cuando alguien preguntaba, o velho acero estaba, o velho decía así. ¡Oh, churrasco, bão, cimarrão, bando con trago y molhé. ¡É disso que o velho gosta, é eso que o velho quer! ¡Oh, churrasco, bão, cimarrão, bando con trago y molhé. ¡É disso que o velho gosta, é eso que o velho quer! ¡Oh, churrasco, bão, cimarrão, bando con trago y molhé. ¡Oh, churrasco, bando con trago y molhé. ¡Oh, churrasco, bando con trago y molhé. ¡Já, yo no mi cabra, no mi cabra, no mi cabra y molhé. en tu país con el sol el dominio que te ha dicho un poco a dormir ya lo que a la noche me parece un sorrero me dice aperto de calma y a ti que acabo ahí picada ¡Oh, son! ¡Uh, uh, uh! ¡Ese me ha tocado! ¡Ah, pásate! ¡Oh, son! 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 Oh, santo, santo, la hora Llore y lloro, no es soñada Sáu en la mente, tú y mi consola Llore y lloro, no es soñada Sáu en la mente, tú y mi consola Sáu en la mente, tú y mi consola Manda y recado, la rosa mía Ay, me dice, rosa no brilla Manda y recado, la rosa mía Ay, me dice, rosa no brilla Manda y recado, la rosa mía 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 Vale, mía, vale, rosa mía Manda y recado, la 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 rosa mía Esa, un aplauso grande